No, la... ¡Ay, qué miedo! Terrible. Bueno, sí, sí, oremos. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantino. Bienvenidos a otro capítulo de Hallew On Demand. Ahora fue como de... Mariachi loco. Como de mariachi loco, ¿no? Ya vamos evolucionando en los gritos. Bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de una... De un K-drama que la verdad está causando sensación. Y claro que está causando sensación porque... Uno, está el guapísimo de Lee John Sock como protagonista. Para quienes no sepan quién es Lee John Sock, es... Yo no sé, ¿quién es? Tu papá. El hombre de los labios sexys, ¿ok? ¿Lory Laurier? No, ya. No. No, eso es labios sexys. Y bueno, ¿de qué drama estoy hablando? De El Amor es un capítulo aparte. ¿Y de qué trata este drama? ¿Por qué está causando tanta sensación? Bueno, pues... Lina Jung hace el personaje de Kang Danny. Danny es una mujer de 30 años que al embarazarse deja su trabajo como publicista. Ella se dedicaba a la publicidad. Y entonces lo que pasa con Kang Danny es que está en búsqueda de un nuevo trabajo. Y se lo están negando. ¿Por qué? Porque es una mujer... Pues así literalmente le dicen que es una mujer ya vieja. Que es una mujer pasada de moda. Que sus ideas no van a ser innovadoras para el mercado. Sin embargo, un día decide tomar la oportunidad e ir a hacer una entrevista de trabajo en una editorial llamada Goryon. Y pues para su buena suerte conquista a los reclutadores y se queda. Y por otro lado está el personaje de Ion Sok. Que, bueno, es un editor y un escritor súper, súper famoso. ¿Y qué pasa con él? Que toda la vida he estado enamorado de Danny. Este chico, pues, la invita a vivir con él cuando se da cuenta que no tiene lugar. Y pues ya empiezan a vivir juntos. Empieza el romance. Pero... ¡Listo! Ok, no les voy a decir más. Ustedes véanla. Sí, está en Netflix. Vamos a hablar de lo que nos gustó. Y la verdad es que... ¡Ay! ¡Todo! ¡Todo! No es cierto. ¿Lo que te sobra? Lo que... Lo que me sobra. No. No. Eh... El guión creo que es maravilloso. En general porque... Porque... Toma muchas frases de libros y entonces te empiezas a identificar y ya sabes, esta parte conmovedora de la historia. En donde, pues, la vida se torna difícil y tienes que superarla. Y entonces es como una terapia de motivación personal, ¿no? No. Está muy buena. La verdad. Sí. La actuación de Lee Jung Sok es fantástica, como siempre. Y sí, soy fan. Lo siento. No estoy siendo objetiva en esto. Lee Jung Sok es fantástico. Ella te conmueve hasta las lágrimas. Porque además, Lee Jung... ¿Cómo decirlo? Llevaba mucho tiempo sin hacer dramas. Entonces, regresa con este drama y te hace llorar. Les juro y les prometo que si son muy sensibles van a llorar con esto. ¿Qué no les gustó? Ay, no hay nada que no me... No, no. No hay nada que no me haya gustado de esta serie. Quizás... Es que no. No, en serio. Y es la primera vez que estoy a punto... ¿De qué? De dar... ¡No! Cinco pastelitos de arroz. Hay globos flotando aquí. Espera. No, bueno. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Son cinco toks. Creo que la historia es fantástica. Creo que nos llega en algún momento. Y por favor, véanla. Se las recomiendo ampliamente. Por favor, véanla. Y bueno, ya después de todo el desastre de haber puesto cinco pastelitos de arroz, ustedes me dirán en los comentarios si se lo merece o no. Si ya la vieron, compártannos todas sus ideas, todas sus... Y bueno, ya después de toda nuestra fiesta... Dan, por Dios, el grito de Yaguarú. Contrate un poco. Un día vamos a invitar a Dan a que venga conmigo a hacer... Sí, a ver, ustedes díganme. Si Dan va a hacer la reseña conmigo, lo voy a poner a sufrir. Pero bueno, esto fue otro capítulo de Hally on Demand. Yo soy Betsy Constantino. Recuerden darle like, comentar, decirnos si les gustó o si no les gustó. La verdad, nunca nos enojamos por eso. Nos divierten mucho esos comentarios. Bastante. Sí, por favor. Y los esperamos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.